En tanto, la Secretaría de Energía informó que a partir del 1 de abril de este año podrá otorgar permisos de importación de gasolina y diésel en un aviso vigente a partir de mañana 24 de febrero y publicado en el Diario Oficial de la Federación. La CENER informa que lo anterior incluye aceites crudos de petróleo, gasolinas para aviones, gasolio o aceite diésel y también sus mezclas turbosina. Y además, sus mezclas, asimismo, también se permitirá importar butano y propano mezclados entre sí, licuados, aceites crudos de petróleo, full oil y también gas natural. Además, la Secretaría de Energía destaca que el otorgamiento de estos permisos a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables antes del 1 de enero del año 2017 permitirá lo siguiente. En primer lugar, incentivar la libre competencia, eliminando así restricciones en el modelo de suministro actual. También establecer condiciones para que el consumidor tenga acceso a precios por debajo del máximo, particularmente en las zonas fronterizas, puntos de internación y lugares con costos de logística menores al promedio. En tercer lugar, incentivar la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento a partir de 2016, lo que redundará en una mayor seguridad energética. Cuarto punto, incrementar las alternativas de abasto eficiente de combustible, fortaleciendo la red de proveeduría. Y si usted quiere importar gasolina y diésel, deberá realizar el trámite de los permisos a través de la Ventanilla Única, disponible en la página que usted ve en pantalla www.ventanillaúnica.gov.mx, cumpliendo con los requisitos de la solicitud que ahí se encuentra.